las opiniones de texto es como que confunden mucho y muchas cosas entonces yo estaba escuchando la grabación del señor frank y me causó mucha curiosidad porque si él grabó con la cámara después dijo que la cámara se cayó y no sé qué no sé cuánto estaba diciendo en su propia voz porque una señora que trabajó con irina que para descanse por seis años los conoce ve y conoce su voz y reconoció que si es la voz de él donde él está dando tantos detalles y que alguien abajo me corrija si estoy equivocada irina la encontraron en la cama o en el piso no se levantó y todo no irina irina como se llama él fue a la cama y cuando él le hizo eso ella se levantó y fue seguido con él y tú y él siguió siendo los y le decía algo no y qué le decía que tú estás loco no 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 ella lo que gritaba y ella lo que estaba era gritando sabe pidiendo ayuda ay dios mío y ella se desmoronó al lado de la cuna no ella mira ella 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 se levantó la aguantó el cuchillo fíjate que él le rejosta la mano con el cuchillo los antebrazos se aguantó de la cuna de la niña dio la vuelta y cayó por el lado donde yo bueno sabe por el otro lado ella le dio la vuelta prácticamente al cuarto wow fran porque ella duerme del lado de ella tú duermes pegado la cuna no ella dormía pegada la cuna pero como ella estaba adaptado siempre ya sabe cuando yo estaba allá pero como ella estaba y y y y y y